Ya no quiero aprenderla Es perro, suélteme Es perro, es un macho alto, al homoplateado Creo que hace tres meses había terminado con Sí, hace un tiempo Y si estamos saliendo hace seis meses Yo no sé para qué me puso cita aquí ¿Y qué será? ¿Será que sí logro solucionar algo? Sí, ya llegó Ah, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas bien? Acá vamos a seguir, ¿ok? Vamos a llegar a donde él ¿Cómo así? Él no sabe que yo sé dónde él trabaja, ¿cierto? Porque mi amiguita era la que me decía que la acompañara acá Yo nunca he entrado Pero entrémoso acá ¿Pero cómo así que la acompañara acá? ¿Y su hija dónde está? No quiso venir, no quiso venir, no me contesta el teléfono ¿No llegó a la casa o qué? No, no ha llegado estos días a la casa ¿Cómo así? Entonces entremos Entremos a verlo ¿Y usted cree que trabaja acá? Sí Ah, ese es el taller de él Este es el taller de él ¿Será que está por ahora? ¿Pero dónde estará él? Entremos, entremos, entremos y miramos Ay, mira ¿Qué? Mira Mira, ¿quién le está ayudando? Ay, no te puedo creer, eh, Jari Joder, pero ¿cómo así? Mira, entre ellos Él no se llama Kevin Él no se llama Kevin, obvio Él se llama Santiago No Ey, ¿vos qué? Ey, mano, ¿y usted qué? ¿Cómo así? Estoy llamándola, buscándola ¿Otra vez te pasa? Mano, ¿y usted? Ey, ¿hasta cuándo es que va a dar de perrequime, hermano? No sé qué hace conmigo No, pero ¿cómo así? Palim, ¿cómo así? Pero, ¿qué pasa? Yo, otro día buscándola Venga, pero ¿cuántas novias tiene, hermano? Pero, ¿cómo así? Y con ella acá, hace tres días no me llega a la casa Pero, ¿cómo así? Ella tiene todo en la casa No, es que conmigo también lo tiene todo No, la tienes trabajando Pero él no tiene 60 años Porque ella me quiere tanto Ahí la tengo trabajando porque ella se viene conmigo a trabajar No, la quiere tanto, es que ella está pagando ¿O qué? ¿Esta sí o no? Sí Ah, bueno Sí, hija, venga conmigo, pues Pero, ¿cómo así? Es que yo hice un video con él O sea, él aparece en un video mío ¿Cómo así? Usted no me ha dicho Su amiga no tiene una hija que se llama Susana Sí Pues que yo con Susana terminé hace como tres, cuatro meses, hermano Pero, ¿cómo así que terminé sin a su hijastra, hermano? Por eso yo con esa gente terminé Con la hijastra Que hasta por culpa tuya, socio Vendí el otro local Para poder darle la mitad a la otra mujer Porque se acabó todo A usted solo le gustan es peladitas No, peladitas no A usted solo le gustan es peladitas A usted solo le gustan es peladitas Ella me quiere y yo la quiero ¿Pero es así? No, ya está espalmada No, para nada Entonces él no tiene 60 años Te vas conmigo ya Te vas conmigo No, no, no Hasta que llegamos, hermano O le llamo a la policía Porque hasta ahora Usted jodiendo me la había dado llave Pero, hermano Es que yo aquí iba a saber Que usted tenía cuento con ella No, no, hermano Y que su amiga era... No, no, hermano Ay, Medellín es muy chiquito Medellín es muy chiquito Y nos vamos de acá Ya, ya Te entregué el celular Duración mes castiga Y no aprendiste No, no, déjela Y no aprendió Que ella ya también es mayor de edad No, es una bebé No, es una bebé No, es una bebé Es una bebé Porque la ve así Oiga, la tiene trabajando La pones a trabajar No, yo le estoy desayudando Ayudándome Matando el riesgo O que se quede sola en la casa O que se quede sola en la casa Obvio Si no tenía que hacer nada en la casa No, aquí se mantiene parchada conmigo trabajando Parchada Si ella me quiere Si ella me quiere No, lo quiere Usted lo quiere, verdad Sí, yo lo quiere, verdad Pero en cuánto tiempo En seis meses se enamoró de él Ajá, para que vea Pero hablando aquí de tiempos Usted dijo que hace tres meses había terminado conmigo Sí, hace un tiempo Y si estamos saliendo hace seis meses Yo le estaba poniendo los cachos Te vas ya conmigo Pero cuál es cacho Le estaba poniendo los cachos Yo ponía dos mujeres No tengo nada Ni con No tenía O no tiene O qué Te vas ya conmigo No tengo nada Porque por culpa de este sujeto No, él no lo meta No lo meta Suelte a mí Si yo a él Él otra vez fue Y me hizo un escándalo A la casa con dos mujeres ¿Cuáles dos mujeres? A su mujer y su hija Imagínate lo perro que es usted No, lo perro que es usted No, lo perro no Sí, lo perro Lo perro no Eso es ser Nos vamos, mi amor Dios Dios es la clase de personas Que tiene al lado Eso no es perro Eso es un macho alto Al homoplateado No, yo no tengo nada Suélteme No, no No, no No, no No, no Ya, ya Ya, ya Ella me quiere Yo la quiero Usted sí la quiere Usted no la quiere Usted se manquina a todas No te da pena A toda hora A toda hora Siguiéndome Es que le gusta Muy peladita ¿O qué, mamá? No, venga ¿Usted por qué diario Me mantiene siguiendo Lo va a andar siguiendo Si yo que iba a ser Yo estaba acá Allá en el otro local En el otro local Fui, me hizo un escándalo Y me llevó esas dos panteras Y ya vuelvo otra vez acá, hermano Entonces No, no, no Sigamos trabando, mija Y usted ahora es el hermano De acá No, mamá Ahora es el hermano Ahora es el juez de acá Y la tú ahora es una pendejeadra Con ustedes No, no, no Lo voy a zapiar Para afuera, a ver Para afuera, a ver Este man siempre gritando Vamos, vamos Y usted ahí que Vamos, ven Pero por qué se va así No, ya Estoy cansada de ellos Ella no quiere aprender La encerré un mes completo Y se vino para acá Y usted no casó Pues es que yo hice un video con él No O sea Yo no veo casi el video Él salió en un video mío Yo no veo redes Venga, yo le gasto Ayunas gaseosas No No, y entonces ¿Qué va a hacer con su hija? No, pues cómo me la va a llevar Si ya es mayor de edad Ya no se puede hacer nada No, que va a ir nada ¿La llevo o qué? Sí, vámonos Ven, ven, ven Yo la llevo entonces Dejémosla sufrir No, qué embarra Muchacha Y entonces Pero usted no va Usted no va A hacer nada por la niña ¿Qué más puedo hacer? Es mayor de edad Ya no puedo hacer nada Bueno Vamos Vamos Apague, apague Papi Vamos a hacer nada por la niña